saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo utilizar el firmware que está en la ptz nosotros tenemos instalado una cámara ptz análoga en la cámara número 1 en el canal número 1 y en el canal número 2 tenemos una cámara análoga tradicional para poder ingresar a la configuración para poder ingresar a la configuración hacemos clic con el botón derecho y nos vamos donde dice de la ptz para abrir el firmware ya que nuestro objetivo va a ser el manejo de las funciones de la cámara ptz presionando el número 95 en el 95 estamos utilizando un dbr marca d'agua 95 y haciendo pre ajuste se me va a abrir el menú del firmware de la cámara aquí yo puedo hacer las configuraciones puedo hacer la configuración tanto a nivel de la memoria del grabador o la memoria de la cámara la opción que vamos a ver es la función captura o configuración de las funciones este con este pequeño menú voy bajando voy bajando este es el puntero que me va indicando y selecciona la opción como hago como un enter donde dice iris positivo es para hacer como enter entonces los controles que vamos a utilizar es para desplazarnos y para darle enter estando en esta opción yo puedo crear presets recordemos que presets son un conjunto de eventos que van a hacer una pausa y van a continuar tenemos auto paneo que es para que gire 360 grados auto scan que es para que tú le digas el área izquierda o derecho tu parter etcétera cuando como creas un precio simplemente lo que vas a hacer es darle enter dale entre quien me dice que tengo algunos voy a hacer nuevamente voy a hacer el precio número 1 pero aquí primero tienes que hacer el movimiento y después grabas que quiero decir sales de la opción eso lo único más tedioso que es aquí sales sales completamente de aplicación mueves en este caso puedes mover el grabador y te vas nuevamente con la opción 95 entras a función funciones y estás en la opción present da como enter y le dices que vas es a grabar el primer movimiento y le pones y te sale ok vamos a grabar el segundo movimiento lo malo es que tienes que salir completamente y volver a ingresar haces el segundo movimiento y le dices que vas a hacer tu segundo press con el 95 entras al firmware te vas a función setting entras baja el preset das enter y le vas a decir que ahora la aumentas como la aumentas con la línea direccionales subes y bajas subes bajas y aquí te va a aumentar al número 2 2 o 3 le dice quiero el 3 el número 2 bajas bajas y le pones grabar vamos a hacer 3 de presen y te dice ok nuevamente va a hacer el tercer presen porque porque también vamos a hacer un tour y el tour es la sumatoria de los presen hago el tercer movimiento un momento más corto y otra vez ingreso al 95 y le voy a decir las funciones que capture las funciones doy como enter con el iris positivo me voy a presen y le digo que es mi tercer presen y le pongo grabar si yo quisiera comprobar que está funcionando bien yo puedo disminuir el preset el 1 y le pongo que llame él ya se mueve quiero ver el recorrido que está haciendo le estoy diciendo le voy a decir que me vea el preset número 2 y lo llamo le digo que quiero ver el preset número 3 y lo llamo de esta forma yo ya tengo los 3 presets la siguiente opción que tengo con back yo regreso al menú anterior que es el auto paneo el auto paneo es simplemente que me va a girar 360 grados y aquí yo le puedo aumentar la velocidad por ejemplo tengo 3 y le pongo run ejecutar y él me va a hacer es un auto paneo un auto paneo de que es lo que estás haciendo yo le puedo detener con el iris y también le puedo bajar la velocidad esta es la velocidad como le bajo con las teclas direccionales le pongo 1 y le puedo poner run para que ejecute y lo puedo detener regreso con back y auto scan en que consiste que simplemente tú le puedes decir cuantos grados de los 360 puede aperturar que quiero decir aquí te dice que auto scan número 1 que es como si tu carpeta que es lo primero la forma te está diciéndote que del lado izquierdo que le digas el límite del lado izquierdo le das enter como que quisiera en esta posición sales sales del menú desplazas está sobre la ptz y le dice que vas a grabar esta área no más no te interesa nada más que esta área no 360 grados sino menos de 360 grados ingresas nuevamente baja la opción funciones y en auto scan le dices que ya tienes hecho el límite derecho y te pone ok esta es la velocidad con que él se va a poder desplazar y lo puedes llamar como hacíamos con los pres ahí él va a comenzar a moverse solamente tu límite izquierdo y tu límite derecho considerando que tú estás sobre la ptz él va a desplazarse solamente en el área o los grados que tú le estás indicando no 360 grados con él tú limitas si tienes una área con esto lo detienes podemos hacer va a regresar el tour el tour de la sumatoria de lo que son los presentes recordemos que hicimos tres presentes ingresando en el tour yo puedo poner número de tour 1 me dice que escoja la segunda opción es que escoja los presets yo voy a decir que el preset 1 yo haciendo desplazándome haciendo enter se me va a ir desplazando en cada una de las opciones con el enter salto y puedo ir a cualquiera de las opciones en estos casos yo voy a ir al primero y voy configurando y le voy indicando que el preset 1 con el enter yo salto le digo que quiero ejecutar quiero ejecutar el preset 1 este viene a ser el tiempo que se va a demorar entre saltar del primer preset al segundo preset y este viene a ser la velocidad lo que yo tengo dispuesto aquí es tengo tres presets que acabamos de hacer tres presets en la parte superior puedo aumentar o disminuir con el ir y salgo y tengo solamente tres presets el preset número 4 no lo tengo salto y le voy a poner 0 porque no existe el preset número 4 y finalmente yo voy a salir del tour subo y me pongo donde dice back retornar doy el enter y retorno si yo quiero ver si me está funcionando me el tour recordemos los tres presets le doy y el comienza es se posiciona en el preset 1 y va a comenzar a desplazarse de preset en preset con un tiempo determinado como lo hicimos en la medida anterior por eso primero creamos son los presets de ahí hacemos el tour que es la sumatoria y lo puedo dar un tiempo entre preset y preset con esto yo detengo voy back regreso pattern es simplemente es una ruta constante que tú le vas a hacer no es una sumatoria de peces sino tú lo vas a hacer es de forma recorrido que quiero decir le pones le dice que es el número 1 tú le dices si yo voy a iniciar y parar vas a hacer como un preset pero largo puedes hacer pausa puedes hacer zoom etc es como una ruta un recorrido que le vas a hacer le pones te va a aparecer un puntito que te va a indicar que ya está iniciando le pongo estar comienza como le comenté lo malo de utilizar aquí es que tienes que salir ejecutas vas haciendo tu recorrido puedes hacer tus pausas puedes hacer un zoom cuando tú lo creas que es necesario haces un zoom regresa entonces quiere decir que tú en esta opción vas a poder es hacer un recorrido hacer un recorrido para poder detener porque él sigue grabando sigue grabando con el puntito es el que te indica ingresas al 95 te va a funciones y estamos haciendo pattern y le dices a él que stop que detenga ok y se desapareció el puntito si quieres ejecutarlo el primero de igual manera lo llamas y él va a comenzar a hacer es el recorrido que tú le estás haciendo en este caso le hicimos el recorrido y lo hicimos incluyendo un pequeño zoom si se dan cuenta esto es un recorrido largo no es como que hubiera hecho un preset pero largo ahí hace el zoom que fue lo que acabamos de hacer de igual forma lo detienes de igual forma lo detienes regresamos y esto es una de las cosas más importantes que también vamos a verlo que es como yo puedo llega el momento en que la ptz se te detiene por ave motivo te llama el cliente o tú no sabes cómo hacerlo se fue la luz la energía eléctrica y el grabado la ptz se detuvo y tú no sabes qué hacer te llama el cliente tienes que ir físicamente o a través del pss o el smart pss ejecutarlo pero en las ptz en el firmware hay una opción que se llama movimiento movimiento en reposo quiere decir que cuando se detiene la ptz lo puedes ejecutar en qué consiste hago el enter igual forma normalmente por default viene apagado vienes y lo enciendes le pones on le dices qué tiempo después que esté detenida la ptz que no se mueva se ejecute qué cosa una acción la acción puede ser un tour puede ser un pattern que acabamos de hacer que no haga nada se ejecute desde el preset 1 puede hacer un escaneo que también lo hicimos podemos hacer un tour por ejemplo si se detiene la ptz por ave motivo que te ejecute el pattern el último que acabamos de hacer y le presionas grabar grabar aquí te pide que lo grabes entonces cuando la ptz no está en movimiento a partir del minuto es lo que va a hacer es a ejecutar el pattern ya que le tengo activada la opción para que no se ejecuta no se mueve la ptz por un minuto el que hace ejecuta un auto scan un paneo un preset un tour etc espero que les haya gustado este pequeño tutorial de aquí al minuto ya se va a ejecutar el siguiente vídeo que vamos a hacer nosotros es también muy interesante entre con una cámara análoga y una cámara ip espero que les haya gustado no se olvide suscribirse a nuestro canal y si te gustó este pequeño vídeo tutorial dale me gusta recuerden que nosotros instalamos vendemos asesoramos lo relacionado a cámaras de seguridad y está mi whatsapp para que ustedes puedan es contactar contactarme para cualquier duda o sugerencia ahí se está moviendo como ya pasó el minuto que se te está ejecutando la estrella se te está ajustando es el pattern bueno gracias gracias